El presidente de la República se refirió ayer a la situación donde lamentablemente por envenenamiento y intoxicación una madre y su hijo perdieron la vida y un padre está grave y otro hijo también. Ya Rosalba Ramos la mañana de hoy estableció que se está realizando la investigación correspondiente para dictar medidas de coerción y establecer las responsabilidades en torno a este tema tan delicado. Donde las autoridades han puesto el candado después que robaron pues se prohíbe la exportación del producto que lamentablemente culminó con la vida por un uso inadecuado de tres personas valiosas. Escuchemos que dice Rosalba Ramos. Estamos trabajando con el caso para en las próximas horas poder presentar la medida de coerción que corresponde. ¿Qué calificación tendrá? ¿Cuál será la calificación jurídica? Deben esperar porque ahí sabemos que hay una violación a la ley general de salud y también a algunos artículos del Código Penal Dominicano pero ya cuando tengamos la medida totalmente lista ¿Qué le vamos a brindar más? ¿Será hoy eso, magistrada? ¿O mañana? En las próximas horas. Nosotros ya se está trabajando y realmente estaríamos depositando en cualquier momento. ¿Otro procesados? ¿Otro procesados? ¿Otro procesados? No solamente hasta el momento el ciudadano francés. ¿Era la magistrada o magistrada? ¿Señores, recuerden que en virtud del artículo 290 en esta etapa no podemos brindarle ya mayor información? ¿Magistrada? ¿Está trabajando con el caso? Vamos a hacerle un llamado a ver si podemos comunicarnos con la magistrada Rosalba Ramos. Señal de alarma, magistrada Rosalba Ramos. Queremos hablar con usted. Ojalá poder tener un contacto con la magistrada para que nos arroje luz de cómo va esto. Esto es una situación que nos tiene consternado a todos. Ayer hicimos un programa con muchas aristas alrededor de esta situación que hay una familia sufriendo. Tomamos la determinación de cuidar el asunto, de poner, aunque son imágenes de archivo, sobre todo por los niños y sobre todo por la bebé ya fallecida, de cuidar esa parte, aunque todos los medios la han estado poniendo. Cuidar lo más que podamos eso y si la ponemos que la bebé salga fuera de foco. Pero tratar de evitar ponerla, porque nosotros no despertamos morbo, sino que queremos ir no solamente tras la situación, lo ocurrido, sino también contribuir a cómo una situación desgarradora, por lo menos podemos extraer la parte positiva que es evitar que eso vuelva a ocurrir. Esa es la misión nuestra, Ivonne. La parte positiva y evitar que vuelva a ocurrir es plantear por qué este producto llegó a manos inadecuadas para su uso sabiendo que es tan letal. Entonces hoy hay muchas preguntas que hay que hacer en ese sentido. ¿Por qué no se chequea dónde es que falló la regulación? Ah, bueno, la respuesta es clara, es que no hay regulación. Entonces por ahí deberíamos de comenzar, no solo la decisión de impedir la... Pero hay una ley, recuérdate que Ángel Esteve, diputado del PLD, nos dijo ayer, hay una ley que se guardó, que se guardó como muchas leyes, que se puso a dormir y mira lo que ocurrió. Entonces... Ahora va a despertar. Debe despertar el hecho de que se tiene que exigir que ese tipo de productos, por ejemplo, solo se le venda a las fumigadoras o a las personas autorizadas para utilizarlo, mucho más allá de la prohibición, porque prohibirlo totalmente, ayer conversábamos también en otro espacio, Sol de la Tarde. No, no, en el Sol de la Tarde. Sí, hablábamos... Nosotros no tenemos problema, aunque no nos mencionen allá, nosotros lo mencionamos. Y no nos mencionan allá. Y lo mencionamos. No nos mencionan nada. Pero decía que ese es un producto importante, muy importante, para evitar algunas plagas en términos agrícolas. Entonces prohibirse nada más y que no se traiga el producto, eso es improbable. Entonces lo que hay es que empezar con las regulaciones y eso ya toca a quienes tienen que aplicarlo. Buenas tardes. Hay que hacer que avance, hay que hacer que avance la pieza que está, en el Senado de la República. Porque ya los diputados la aprobaron, como dijo el diputado ayer. Ángeles Tévez. O sea, lo que hay que hacer es que avance en el Senado para que realmente pueda ser promulgada. Lo triste de... Vamos a provocar nosotros que avance, porque los medios, por lo menos podemos hacer eso, inducir, presionar un poquito, pero para cosas de interés colectivo. Doctor, lo triste de este ensayo de país es que... Este es un ensayo de país. Este es un ensayo de país. Este es un ensayo de país. O un paisaje. Este es lo mismo, pero con papas. Es que tiene que morir a alguien, que tiene que haber un accidente y una patana matar 20. Sí, para que haya reacción. Para que alguien reaccione y se descubra que hay leyes, que hay regulaciones, que prohíben todo lo que estaban haciendo. Mira la carita de contento. Mira, mira. Porque tú sabes el problema... Ok. Déjame saber el problema de la oposición. No, yo no sé... Oye, en todos los gobiernos. Mira que... Que se disfruta cuando algo no está bien en el país, porque entienden... No, no, no. Que eso le echa una vaina al gobierno de Torno. No, no, no. ¿Qué pasa con todo? El PRM disfrutaba los errores de Daniel. No, no, no. Claro. No, 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 no. ¿Por qué? Porque no le importa el país a nadie. No, no creo que exista un ser humano. Va buscando vainas personales, hombre. No creo que exista un ser humano que se alegre de una tragedia como esta. No, no estoy diciendo de la tragedia. Ahora bien. Si no de las situaciones del Estado que no garantiza ciertas vainas. Usted acaba de decir, usted acaba de decir, y el diputado en el tema acaba de decir, que la pieza está durmiendo en el Senado de la República. Y porque fue aprobada. Pero permíteme, como hay otras piezas, probablemente que no le convienen a sectores y la ponen a dormir. Ahora bien. Pero ¿desde cuándo está durmiendo? Es que ese no es el problema. Ese no es el problema. Ese no es el problema. ¿Desde cuándo? Despierdela. Ese es el problema de este gobierno que todos lo quieren proponer. Oye. ¿Cómo quieren decir que hace 20 años que está sucediendo? Eso no es así. Pónganse a trabajar y dejen de justificar cosas. Pues por su ineptitud. Mira, creo que fue como en el 17 que la propuso Esteve y la aprobaron. Entonces. Ni el PLD ni el PRM con sus mayorías respectivas han hecho nada. Esa es la verdad. Pero déjeme decirle. Ninguno de los dos. Pero mira qué es lo que pasa, señor director. Mira qué es lo que no ponga uno solo. Aquí lo que hay que ponerle este veneno a muchos políticos para ver si salimos de ellos. Mira qué es lo que pasa. Este veneno. Ay, no, Mariano. Mira qué es lo que pasa. No me interrumpa. Mira qué es lo que pasa. Mira qué es lo que pasa. Mira qué es lo que pasa. Oye, de que ponerle ese veneno a algunos políticos no viejos. ¿Qué tiempo tiene usted que asumió la dirección del show del mediodía? Permítame, permítame conversar con usted. ¿Qué tiempo tiene usted que asumió la dirección del show del mediodía? Diez años. Diez años. Diez años. Diez años. Usted para hacer este proyecto y posicionar este proyecto donde está, ¿usted se justificó en la ineficiencia que pudieron haber habido en el pasado? Claro que no. Entonces, entonces, a este gobierno que deje de estar justificando su ineptitud. Ah, usted me habla a mí de manera... Cada vez hay una situación en el país diciendo que antes se hacía. Carlos. ¿Qué pasaba? No. Vónganse a trabajar, grupo de ineptos. Carlos. Carlos. Usted me está hablando... Usted me puso al ejemplo mío de... Pero con el show del mediodía o con la televisión pública. Espérate. En ambos sectores. Vamos a asumir a la televisión pública también. ¿Usted mencionó el ineptos que estaba ahí antes? Espérate. No, no, para nada. Nunca. Ey, ey, ey. Ni tengo que hablar de que lo que encontré... Pero a qué ineptos se refiere al que estaba cuando el PLD. A qué ineptos se refiere. No, ni tengo que decir que el canal tenía 25 años. Para saber a qué ineptos se refiere. Ni tiene que decir que había una dominilla. Ni tiene que decir que había una dominilla. O sea, nada de esas cosas hay que decirlo. Oiganme, no tiene que decir que había una dominilla. Que la criticaron tanto. No tiene que decir que había compras y contrataciones amarradas. Espérate. A propósito del tema en discusión, yo quiero pedir un minuto y lo quiero hacer con toda la cualidad. Es prácticamente... Es que es evocable. Es prácticamente un derecho a... Es que le echamos de más. Un derecho a réplica. Es el Echance, el Echance. Un derecho a réplica y una aclaración. Y lo quiero hacer ahora. Un derecho a réplica. Y lo quiero hacer ahora. Gracias. Pero no la manda de fotito. No, no, no. Porque la verdad para mí es muy serio. Y mi punto de partida es precisamente la conversación de ayer y lo que acabas de decir. La responsabilidad que nosotros tenemos como medio, mucho más allá de la dinámica, que en programas como el show del mediodía, es show. Es espectacularización a veces incluso de las informaciones, aunque eso no les reste. Ay, oye. Aunque eso no les reste seriedad. Aunque a veces ustedes se exceden. Perdóname, Iván. Aunque no les reste seriedad. Y en esa discusión ayer tuve una intervención. Por lo menos lo intenté después de escuchar a mi compañero Carlos por un buen rato. Y escuchándole el introito que hacía Julio Clemente, yo reflexionaba sobre esta campaña, sobre la coyuntura y sobre los ciudadanos y sobre las ciudadanas. Y lo que nos deja, y siempre desde mi grada, que por encima de todo coloco mi rol de periodista de casi 40 años, para un poco ver la realidad. En ese proceso, ¿cuál es mi crítica? ¿Cuál? Mi crítica es la de siempre. Ahora, mucho más allá de programas de gobierno de los partidos, no hay propuestas para la gente. Aunque yo confío en la sabiduría de los ciudadanos y ciudadanas. Ahora, intentaba hacer esa crítica, y la hago y la reitero, al liderazgo político, pero también a los proponentes a través de las elecciones, desde lo municipal hasta lo congresual. Mi compañero Carlos intentaba incidentarme y prácticamente por lo que destacó el show del mediodía, parecía un contrasentido porque terminé precisamente en el mismo punto que quería criticar. Y en esa crítica, yo le decía a Carlos, que no te estoy respondiendo a ti, e incluso me excedí cuando hablaba de político de quinta categoría. Eso no era lo que estaba en discusión. Carlos no estaba en discusión. Yo no estoy en discusión. Esta discusión, ese mensaje, esa lectura, ¿verdad? Y esa educación que nosotros debemos dejar a la gente para que en este proceso, vuelvo y repito, en medio de la cháchara y la falta de propuestas, nosotros dilucidemos bien qué cosas es lo que nos puede convenir para los que van al Congreso, para los que van a las municipales. Porque ahora tenemos un ejemplo extraordinario de la hipocresía de los partidos políticos, de todos absolutamente, reflejada en el tema de la ley del DNI. La aprueban y después salen a rasgarse las vestiduras con discursos políticos sabiendo lo que hicieron, incluido el presidente de la República. ¡Ay, espérate! Que no escuchó lo que se decía sotoboces respecto a esa ley y la promulgó. Y después que la promulgue, entonces dice, discutámosla. Entonces, el llamado de atención es para los ciudadanos, para la ciudadana con la responsabilidad que implican los medios de comunicación y para todos los partidos políticos. Eso quería ser. Tremendo, Ivón. Excelente. El editorialito tuvo ahí, y yo tenía ahorita, Ivón, siempre con su certeza. Al poder opinar. Vamos a hacer transición.